hola cómo está bien espero que esté yendo bien hoy venía con un juego particularmente que se llama escape egipcio es creado por un tan John López bien para ver la compañía llama creasis media la particularidad que tienen que es estoy buscando creasis media creasis media en facebook y es de donde salió y es una es una página o sea es una empresa colombiana que se dedica a hacer diseño web bien o sea lo que es diseño gráfico bien diseño de páginas y diseño parte creativa si vamos a ver el caso bien es un juego aparentemente eso es aparentemente no y no tan aparentemente es un juego que está hecho con unity con es un juan tres en tres dimensiones está hecho bajo el molde de un con referencia de un juego de un tutorial de unity que se llama space shooter bien es un juego de cuando los que empezamos los que empiezan los que empezamos a utilizar unity solemos utilizar como referencia ciertos tutoriales bien ciertos ciertos ciertas guías que hay en la propia página de unity bien este juego está basado en eso bien pero tiene particularidad de que que a ver el diseño tanto el diseño de niveles como él como el diseño de los personajes es propia la persona bien es decir todo lo que es la parte artística del juego está hecha por él bien el juego en sí mismo no es exactamente igual a space shooters bien más allá que lo único que sí usa lo que estoy viendo que si utiliza del pay shooter particularmente es el es el es el controlador de los enemigos bien y el controlador del personaje principal bien que es un controlador un poco a ver tanto el personaje es un controlador bastante 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 complicado bien o sea es básico es muy simple pero por momentos la parte de shooter la parte disparo es un poco tosca bien es un poco tosca se llama el caso porque de hecho si es un juego que va es un juego de disparos en esencia el problema es que el disparo lo hace siempre en el mismo sentido entonces eso le agrega en cierta forma le agrega un poco dificultad al juego bien pero por momentos me resulta que demasiado difícil o sea el hecho de la forma en que dispara el personaje por momento me resulta demasiado y me resulta bastante difícil el juego en ese sentido por lo menos bien es decir como el juego se supone que es un shooter yo hubiera esperado que la mecánica de disparo estuviera un poco más pulida bien ustedes también en este momento como yo estoy jugando el juego bien a ver estuvo bastante tiempo para 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 grabar ese vídeo bien eso está tomado es usted y se vio está hecho una sola toma bien pero antes de llegar ahí ya había perdido un bastante tiempo bien no sé cómo ven si se fijan como yo prácticamente de este momento estoy haciendo el juego estoy haciendo de memoria bien lo estoy haciendo de memoria estoy estoy corriendo básicamente porque el problema es que la parte de shooter le falta pulir un poquito más bien el hecho de que el 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 disparo o sea que el arma se pueda mover de por lo menos mover de izquierda a derecha por lo menos no porque es el el único detalle que yo le noto bien y después la cámara la cámara el detalle como yo es una cámara en movimiento es una cámara que se va moviendo con el personaje está bastante bien está bastante bien salvo en el primer nivel que en el primer nivel hay en un momento donde se queda como fuera de foco pero es solamente en el primer nivel particularmente bien es ese nivel que un detallecito pequeños a lo tanto lo damos como buena particularmente o sea como 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 válida la la cámara no porque tiene un detalle bueno un detallecito nada más un detalle en un nivel bien el sistema de juego si mismo ya se pasa es un shooter pero la partina particularidad a ver la mecánica jugable básicamente es un juego de puzzles bien no es un shooter particularmente es un y si usted lo ven como yo lo estoy jugando se puede jugar de varias formas pero yo como lo estoy jugando es como un como un speedrun o sea o sea yo estoy jugando como esquivando y disparando en por momentos pero después mayor mayor la mayor parte del tiempo estoy voy esquivando bien para porque de hecho saliga el problema es que tiene tiene la particularidad que si yo lo tomara como como un shooter el problema es que tiene es que tiene un un respaw meo de enemigos que es básicamente es infinito bien entonces si yo tengo que matar a todos si me tengo que poner a matar a todos los personajes no termino nunca bien entonces yo prefiero moverme ir buscando recogiendo sitems y resolviendo el puzzle bien y ahí voy a avanzar bien por lo tanto el detalle otro detalle que yo no encontré el juego particularmente es el hecho de que el juego solamente te da puntas por por las muertes y por unas pocas monedas que hay bien entonces yo pienso que si hay algo de corregirle a este juego es el hecho de poner más ítems para recoger bien para obtener una condición más alta porque a ver yo le digo lo de esta forma único lo único que se premia es matar a los enemigos bien entonces en un juego siempre tiene que haber un premio de castigo bien entonces en el caso en el caso de que y no tiene que un juego no necesariamente tiene que tener una forma de jugarse bien si me está diciendo me está a ver si me está diciendo que tengo que matar a los enemigos para obtener puntos me estás obligando a matar bien y a mí me da impresión el problema es que yo mataría si yo sintiera que cuando yo mato me sirve algo pero si tiene un respawn infinito como ven acá que hay unos respawn infinitos hay muchísimos enemigos el hecho de que yo los mate no afectaría en nada más allá de que me dan puntuación no afectaría en nada entonces yo prefiero no matar bien prefiero moverme rápido ya digo más que nada porque también la mecánica del propio el propio la propia mecánica de de batalla no está tan pulida bien entonces bueno ahora como van a ver acá yo en el cuarto en este cuarto nivel muero un montón de veces bien pero ya le digo ese detalle yo lo arreglé si yo tuviera que decir algo que arreglar primero que nada crearía más ítems pondría más ítems en el nivel de hecho hay creo que hay dos ítems hay un ítem por nivel después el resto es balas modificaciones para las balas y pondría algo para recuperar vida bien porque de hecho es en este caso por ejemplo en estos primeros niveles los enemigos son bastante simples pero a medida que el juego va evolucionando hay enemigos más complejos bien entonces yo pondría ya de los primeros niveles ya le pondría un le pondría algo para recuperar vida bien particularmente bien quizá un sistema ambiental una cosa así no porque es un juego bastante es tiende a ser simple no pero por lo menos eso como yo le digo algo para recuperar vidas bien y que eso sí también se respawme también o sea es decir que yo vaya a un lugar y hay un para recuperar vida entonces como para darle un poquito más estrategia a juego bien en este caso es es como simplemente no sé si se entiende bien en general el juego me gustó está bien logrado me gusta está bastante pulido el diseño de niveles está interesante está bien por momentos hay algunos niveles que me da la impresión de que son muy parecidos a los otros bien pero bueno eso creo que es inevitable en un momento que bueno pero no dentro de todos a ver el hecho de que los puntos de los puzzles estén en cada lugar diferentes no pero bueno yo creo yo puliría un poquito más los primeros los primeros niveles los primeros niveles yo los trabajaría un poquito haría que se fuera un poco más diferentes uno al otro bien cambiar las texturas o los harían que por lo menos que diera la impresión de que son diferentes bien están viendo o sea me parece que están bien trabajados pero me da la impresión de que como utilizan texturas muy similares o utilizan de hecho las mismas texturas seguramente es como que te da la impresión de que está cuando mismo nivel pero eso es un detalle que se que se podría corregir pero de hecho no estaría mal bien en los los personajes a ver lo que es la parte de los modelados está muy muy lindo está muy bien muy coquetos a excepción del modelo que de la cara que hay del personaje en la parte de arriba que los ojos eso me asustan bien pero lo mismo creo que voy a hacer lo mismo que dije acerca del otro videojuego en el video anterior y es que no es un juego para niños no es un juego para niños es un juego que tiene gráficas caricaturizadas pero no es un juego para niños es un juego muy difícil muy difícil ya le digo perdí muchísimas veces que lo que estoy jugando tres horas y no llegué a o sea en tres horas cuatro horas el juego que tengo no ha avanzado demasiado bien entonces o sea lo que ustedes están viendo es que ellos ya después de cierto tiempo desarrollé una estrategia de cómo ir avanzando en el juego bien pero incluso veo que después a cada vez lo bueno que cada vez el juego se va haciendo más difícil bien entonces tiene una curva de evolución bastante alta y ya de por sí el primer nivel ya de por sí es bastante difícil bien entonces eso particularmente me gustó al nivel de jugabilidad está bien hay algunas cosas que se puede corregir de hecho yo le corregiría un poco el arma o sea los disparos que estuviera un poquito más más fino está como ya le digo el hecho de que el personaje siempre dispara para el mismo lado es como que te quita la gana de disparar bien pero después en sí mismo el juego está muy muy bien realmente está muy muy bien debo reconocerlo bien y lo bueno es que yo conozco el juego de lo que se basó que es el solver shooter y lo cambió bastante lo cambió lo adaptó bastante bien tomó solamente yo digo lo único para mí lo único que queda de juego es si vamos al caso lo que es la parte de la vida la barra de vida y ese tipo de cosas la barra de vida barra disparos y lo que es los movimientos de los personajes de los enemigos y el respan creo que no respan no lo tiene pero después el resto esto no es todo de él básicamente y el controlador del juego bien el controlador del jugador bien pero después el resto yo diría que casi todo el resto es si bien o sea yo ya le digo no es exactamente igual de hecho incluso no es exactamente igual está como corregidos como que hizo su propia versión bien es decir hizo su propia versión de ese juego por lo cual está muy bien eso eso particularmente me gustó mucho bien no tengo muchas cosas malas que hicieras el juego de juegos dentro de todos está bien yo le puliría a eso el hecho de poner más ítems porque los ítems en este caso porque porque ya un momento que a ver ya de por sí en los primeros niveles morís muchísimo o sea yo morí muchísimo es un juego que dependes muchísimo de la habilidad es un juego que está basado en habilidad no tanto bien depende mucho y por lo menos yo trataría mejorarle un poquito el controlador del personaje el hecho de que el personaje siempre camina espaldas no sea lo haría que por lo menos que me permitieran mover la cámara bien y en este caso por ejemplo yo lo digo es tan simple como en los assets de Inmunity hay un script que se llama SimpleMouseRotator 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 que le permite controlar la cámara bien entonces yo le daría solamente ese detalle que es SimpleMouseRotator para que la cámara queda un poquito más abierta y le pondría que el arma se pudiera mover bien o sea que el disparo se pudiera mover un poco más bien esos son los detalles que yo le corregiría a este juego bien en cuanto a la optimización realmente me gustó mucho está bastante bien optimizado incluso como ven yo lo estoy grabando lo estoy grabando con una gráfica con la gráfica entera de mi PC y está todo el tiempo en los 60 frames bien lo cual estaba está muy muy bien muy bien eso eso sí está este sí está bastante bien optimizado bien está bastante bien las texturas están todas monestras están muy bien hechos bien ya digo por momento el problema que me resulta es que el juego tiene una curva de visibilitar bastante alta bien y que depende demasiado de me da la impresión de que está orientada a un público bastante hardcore bien es un juego que a nivel la historia es simplemente un detonante pero más allá de eso de que tiene un detonante o sea de que tiene la historia es un detonante el juego está bien o sea el juego está correcto es difícil por momentos yo diría que demasiado difícil si no tenés una buena habilidad no sé si no sos una persona que tiene una no sos una persona habilidosa es un juego bastante difícil bien pero si te gustan los desafíos si esperas un juego que te desafíe que sea muy difícil este día está bien este juego está muy muy bien salió yo le corregiría esos detallitos que dije ahí bien pero en este caso no puedo darle una puntuación muy alta pues salió porque es reutilizar básicamente es un juego que reutiliza conceptos que ya están en particularmente es una copia de un tutorial bien entonces entonces si tengo que darle una puntuación del 1 al 10 para mí es un juego de un 7 es un juego o un juego de un 6 particularmente no si hubiera si yo supiera que es un que es un juego que está totalmente desarrollado por la persona o está totalmente creado por la persona quizás sería un 8 bien pero en este caso particularmente en mi caso le baja la nota el hecho de que el juego esté basado en algo que ya existe bien esos puntitos que yo le bajo es por el hecho de que está basado en algo que ya existe no pero igualmente es un juego que para mí es un juego que está aprobado bien si se corrigieran esos pequeños detalles esas cosas sería un gran juego particularmente otra cosa que tampoco me gustó en el momento no lo noté pero después cuando me enteré que era una persona está hecho de una persona que trabaja en desarrollo en este caso particularmente diseño web es lo que es los menúes bien el menú de particularmente el menú de game over es demasiado plano bien es decir una persona que trabaja en diseño o una persona que tiene conocimiento de diseño gráfico no me puede hacer ese menú ese menú de muerte tan básico bien yo esperaría que si es una persona que trabaja y que te gusta el diseño es que mis ideas son algo simple pero un poco más currado un poco más trabajado eso está como muy chato particularmente me resulta que está muy muy chato pero sacando esos detalles es un juego que a mí particularmente me gusta no le encontré ningún error no le encontré ningún glitch por lo cual está perfecto o sea tiene una buena cantidad de niveles tiene una buena curva de evolución pero ya le digo si ya de por sí morís mucho en los primeros niveles cuando vayas subiendo los niveles se vayan haciendo más largos más complejos como que en algún momento a ver hay que poner yo vi que hay unas bolas que también dan vida y todo eso pero yo ya esos elementos ya los pondría desde el principio ese tipo de cosas yo las pondría desde el principio y el hecho de poner más ítems ¿no? porque a ver si no está dependiendo de que tu puntuación siempre va a ser basada en las muertes y no tiene que haber ítems también ¿bien? tiene que haber eso que es los ítems sacando esos detalles que para mí son bastante importantes el juego me gustó está bien en casi todos los apartados está correcto ¿bien? y bueno ya le digo esto es mi opinión es un juego que lo recomiendo si lo recomiendo pero me gustaría que esas cosas se corrigieran esa parte la corregiría es un juego ya le digo es un juego que vale la pena vale la pena y bueno pero esto yo lo hablé con el con 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 en este caso con 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 John López que fue quien me dijo que le hiciera este video y yo le dije que no iba a ser que no iba a ser bueno ¿bien? que no iba a ser benigno así que espero que te haya gustado espero que que tomes en cuenta las cosas que yo te dije y para versiones sucesivas o para próximos proyectos lo tomes en cuenta ¿bien? y ahora sí hasta luego nos vemos continua se esta estén una Gracias por ver el video